¿Cuántas horas hay que trabajar para tener un negocio rentable? 800, ya te puedes ir. Ya está, te lo he dicho, pero ahora te lo justifico, ¿vale? Voy a empezar por la diferencia entre horas que trabajo y horas que facturo. Y yo voy a aclarar que trabajo con negocios que hacemos servicios a medida, ¿vale? Yo no trabajo con negocios que venden cursos online, que son mucho más escalables o que hacen grupales. Yo soy del sector resistente donde hacemos proyectos a medida, con lo cual dependemos de las horas que podemos facturar. Así que facturables y trabajadas no son lo mismo. El ratio fácil, si no tienes datos y obtenes este dato es una locura, mitad. Mitad de tus horas son facturables, mitad de tus horas son trabajadas. ¿Qué es una hora trabajada? Una hora trabajada es una hora donde he ido a un evento, donde he estado en un networking online, o sea, horas que son absolutamente necesarias para poner en marcha mi negocio, pero que no son facturables. Pues formarte, ir a un curso, sentarte a hacer la planificación anual. Estas cosas absolutamente vitales que son puro coste, ¿vale? Con lo cual, la mitad de tu día está dedicado a estas cosas y la otra mitad de tu día está dedicada a clientes. Yo hago los cálculos con ocho horas, pero he tenido épocas en mi vida que he trabajado solo seis, ¿vale? Con lo cual, piensa el máximo de horas que trabajas. Si eres de las personas que no tienes hijos y nada te tiene y acabas trabajando quince horas al día, pásate a las ocho, ¿vale? Si estás en el aspecto contrario de, tengo niños que vienen a comer a casa y estoy trabajando cinco horas al día, dos y media y dos y media. Te puede parecer muy poco, pero es real. Si no operas con este cálculo, lo que te va a pasar es que te van a faltar horas o te va a faltar pasta, que viene siendo lo mismo. ¿Vale? Así que 50% de tus horas facturables, 50% de tus horas no facturables. Y además de esto, yo suelo hacer mis cálculos sobre 10 meses al año. ¿Qué quiere decir esto? Que me puedo ir de vacaciones y además puedo pinchar un mes, del estilo diciembre. ¿Vale? Me voy en agosto, nosotras facturamos, veis, tengo una línea de pasivos que he puesto en marcha en los años. No tanto de ventas online, porque la mayoría de mis cursos son en directo, pero sí de generación de pasivos. Puro pasivo de dinero que no tengo que trabajar. ¿Vale? Pero esta es mi estrategia personal, con lo cual yo me voy en agosto y sigo facturando. Evidentemente no como cuando estoy trabajando, pero entra un remanente que como mínimo cubre costes. Y otro mes tipo diciembre, que hagas un lanzamiento o el día que haces el mega lanzamiento de tu servicio, no funciona. Y a pesar de eso, como te has dejado dos meses de margen, sigues teniendo todas las horas facturables y cumpliendo con tu facturación. Así que, dicho esto, si trabajas ocho horas, pero solo facturas cuatro, y trabajamos diez meses al año, ¿vale? Son cuatro horas al día, por cinco días a la semana son veinte horas, por cuatro semanas, vamos a decir al mes, son ochenta, y esas ochenta por diez hace ochocientas. Estas son las horas que puedes facturar, ¿vale? Es decir, aquel total que quieres facturar tiene que dividirse entre estas ochocientas horas. Y entonces vas a ver que no te caben tarifas de mierda del estilo ocho euros la hora, porque no da el número. Pero, preguntas que me hace la gente, ¿y los festivos? Porque yo recuerdo cuando no tenía niños, me encantaba pasarme diciembre y agosto trabajando y trabajar en festivo. ¿Por qué? Porque está tranquilo, porque todas esas cosas no facturables que se quedan por el camino, porque a veces te atropella la vida y tienes más proyectos de los que deberías tener encima de la mesa, lo remontas en festivo. Yo sigo haciéndolo de vez en cuando, como una vez al trimestre, más o menos, si hay un sábado o un domingo que me encierro. Sobre todo a generar contenidos para que, no sé, en teléfono no haya nadie, entonces ya me lo organizo. ¿Trabajar o no trabajar? Depende mucho de si puedes, si te apetece. O sea, yo no vería el fin de semana, de hecho el fin de semana no está en las horas facturables, yo no lo veo como laborable. Y esto es importante que lo tengas. Si tú te quieres ir de puente, vete de puto puente, ya está. Es que no trabajas para estar ahí esclavizada, trabajas precisamente para que tu negocio pague esos fines de semana, el día que te vas al spa o el viaje a donde te dé la gana. Y si trabajas un fin de semana, porque te toca, porque te has metido en un fregao extra que te conviene. Esto lo hacemos todas. Hostia, me tengo que meter en este proyecto estratégicamente porque es un cliente importante y no cabe. Y vamos a apretar el acelerador, pues a veces me toca venirme el fin de semana. Lo único que te recomiendo, que a mí me ha costado mucho, es cero culpa. Es decir, voy a trabajar el fin de semana porque me hace falta, ya está, cero culpa, voy, lo hago, soy eficiente, no pierdas el tiempo y vuelves. Así que espero que te haya ayudado a hacer el cálculo de cuántas horas vas a trabajar. Recuerda, 50% de 5 días de la semana por 10 meses y eso te dará un número, sea más alto o más bajo en función de tu total. Y así sabrás realmente a cuánto tienes que cobrar la hora y si los proyectos te están saliendo rentables. Si quieres saber más sobre rentabilidad y análisis de datos, te invito al siguiente vídeo de la semana que viene donde te voy a explicar cómo hacer análisis de los datos anuales ahora que llegamos a final de año.